La Corte Suprema ordenó el día martes bloquear el acceso desde Chile a una veintena de sitios de apuestas online tras considerarlos ilegales en un fallo emitido durante esa jornada. Esto es lo que planteó el Ministro de la Justicia. Mire. Nosotros suponemos que ese recurso será presentado en los próximos días. Creo que la sentencia de la Corte de ayer respecto de los juegos en línea, creo que lo relevante es la doctrina que entiende la Corte en relación a actividades permitidas prohibidas. Yo supongo que la NFP tendrá dentro de su evaluación de litigio el fallo del día de ayer. Es una decisión que le corresponde a ello. Lo que le corresponde al Ejecutivo es que dado ese anuncio, los antecedentes pasarán a mano del Consejo de Defensa del Estado para que realice la defensa judicial respectiva. El Ministerio de Justicia ya... Habló entonces la justicia y ordenó bloquear el acceso a esta veintena de sitios. Los más conocidos que usted siempre ve en la publicidad, en la televisión, en el fútbol, que auspician el fútbol hasta decir basta. Bettson, Bet Warrior, Betano, Cool Bet, Juego en línea, Latam Wynn, Stellar Bet, KTO, Bet365, Micasino.com, Roja Bet, olvídese. Todos los que usted ha escuchado van a estar todos bloqueados. Y esto hace que Quilín, la NFP, tiemble porque hay un ingreso gigantesco de dinero. Todo un debate respecto a esta materia. Porque la justicia ya habló. Pero, pero el otro día aquí, tú estabas cuando lo conversamos, ¿no? Tú decías, aquí la ley es súper clara, esto es ilegal. Pero había otras voces que decían, bueno, regulémoslo. ¿Qué ves tú? No, o sea, a mí me impresiona que la justicia tarda pero llega. Es algo, los cuatro somos abogados y todos sabemos que el Código Civil establece que los juegos de azar abolecen de objeto ilícito salvo que estén autorizados por la ley. Y la ley autoriza a los casinos, pues hay una superintendencia de casinos, autoriza la polla y autoriza la lotería. Claro. Punto final. Entonces uno cuando vendía la tele y veía estos anuncios de casinos online y que todo, igual como con el tema de los chagamoneas en el fondo. Claro. Y yo decía, oye, pero aquí claramente la ley no se está cumpliendo. ¿Para qué hay una superintendencia? ¿Para qué hay una regulación? Porque finalmente el fisco pierde plata, porque el fisco, ¿por qué hace todo esto? Porque genera mucha plata los casinos y cobra impuestos. Claro. Todos estos casinos haciendo negocios, pagando huevo de impuestos y más encima fuera de la ley. Y gente que dice, no, hay que regular, pero si está regulado. Si están fuera de la ley, lo que hace la Corte Suprema es decir, oye, señores, esto se, está fuera de la ley. O sea, no están autorizados por la ley. Ni siquiera el problema que había de la ley de casino no permitía a los casinos tener justamente apuestas. Esa plataforma online. Plataforma online. La ley no lo permite. Entonces, una de las soluciones era regular eso. Es decir, a los que hacían, oye, usted puede hacer, pero estos señores no están regidos por la superintendencia. Entonces, finalmente ya, finalmente se está ordenando esto sin necesidad de hacer leyes, sino que aplicar la ley. Claro. Y me parece muy bien. Y claro, finalmente estamos perdiendo todo porque nos pagan impuestos, que nos dan fisco, nos dan beneficio a los chilenos. Están haciendo algo ilegal y claramente que hay gente que se ha hecho rica fuera de la ley. Y es muy bueno que este país finalmente se aplique la ley. Claro. Están constituidas en paraísos fiscales, no tributan en nuestro país. No es fácil. Que no es fácil evitar que funcionen. Porque están, como tú bien dices, el problema que tienen que están, claro, están alojadas en otros países, son otras jurisdicciones. Entonces, hay que buscar la fórmula que finalmente no puedan operar en Chile. ¿Alguien de aquí se abre a la posibilidad de que esto se cambie, que se cambie? Porque hay que hacer una modificación legal si es que se quiere regular, no sé. Si quieren que estas casas de apuestas sean legales hay que hacer un cambio a la ley. ¿Alguien se abre a esa idea? Pero mira, porque esto termino. Pero es súper injusto porque finalmente es como el comercio ilegal. Yo tengo mi tienda, pago impuestos, pago patentes, instalo un compadre con una alfombra y vende lo mismo que yo. Y uno dice, pero a ver, es un poco lo mismo. O sea, los casinos cumplen normas, pagan impuestos, están regidos por la superintendencia, están fiscalizados, en fin. Y resulta que aparece la apuesta online que ellos ni siquiera pueden hacer. Y resulta que no pagan ni uno y ganan arte. Yo he escuchado argumentos que lo homologan a lo que ocurrió hace algunos años con los taxistas y las aplicaciones de Uber o Didi o esas aplicaciones de transporte online. ¿Tiene alguna similitud, Gonzalo, o no? Yo creo que, bueno, es parecido. Yo creo que en este país se fiscaliza poco. Yo creo que hay poco presupuesto para fiscalizar. Tenemos mucho presupuesto para otras cosas, pero para contratar fiscalizadores y hacer la pega de fiscalización es poco. Realmente hay mucha gente que hace cosas ilegales durante años y en el fondo nadie dice nada. Yo creo que hay muchas, actualmente hay programas radiales deportivos que pasan cada cinco segundos propaganda sobre este tipo de páginas. Y creo que va a ser gran repercusión y yo valoro en el fondo este fallo de la Corte Suprema. Patricia, ¿está en la misma línea o alguien se abre la posibilidad de cambiar esto? En ese sentido discrepo con Gonzalo acá de la fiscalización, porque acá todos vemos la propaganda. O sea, yo vi el partido de la Copa de Ibi, vi el partido de los partidos de Chile, no entremos a discutir el tema futbolístico, por favor. Porque mejor no hablar de ciertas cosas. No hablamos de ciertas cosas. Y todo es propaganda permanente de casas de apuestas. El campeonato chileno se llama el campeonato Bettson. A mi equipo, el más grande de todos, por supuesto, lo auspicia Colbert. Yo digo, en el básquetbol auspicia las casas de apuestas ilegales. Entonces uno dice, perdón, pero yo me junté con la superintendente a Casino, como defensora de la niñez, porque hay además un tema de cómo los niños están accediendo a los juegos en línea, con todo lo que implica el que tú te vuelvas adicto al juego. La ludopatía. Ojo. Entonces me junto con ella y le digo, ¿me puedes explicar por qué esto funciona? Si sabemos que es ilegal, y ahí está el tema de que tienen creado las empresas fuera del país, que ellos no pueden controlar y fiscalizar aquello. Bueno, pero hagamos algo para que la ley funcione. Entonces, francamente, lo que dice la Suprema no es más que hacer cumplir la ley. Entonces, este país de verdad tiene para todo. O sea, llevamos cuántos años viendo las propagandas permanentemente de cosas ilegales. Y nunca pasaba nada. Entonces, y acá hay un tema también que va a implicar definiciones no solo para la NFP, sino que también para los clubes, también para los medios de comunicación, porque como bien dice Gonzalo, en todos los medios de comunicación, radio y televisión, permanentemente hay comerciales relacionados con estas casas de apuestas. ¿Qué debiera pasar después de la resolución de la Suprema? Bueno, una vez que esté ejecutoriada. Que además de bloquearse los sitios, yo me imagino, los medios de comunicación dejen de exhibir los comerciales relacionados con ellos. ¿O no? Bueno, es lo que vamos a tener que ver cómo funciona. Pero la verdad es que no es más que aplicar la ley. Y uno, de alguna forma, siendo abogado, agradece que la ley se aplique. Si no, ¿pa' qué? Mauricio Daza, ¿cuál es su visión? ¿A qué le apuesta usted? Bueno, le apuesto a que lo que se ha dicho acá, ¿no? Ha habido un relajo en esta materia. Nosotros ya lo explicamos la semana pasada en detalle acerca de cuál es la regulación, ¿no? Y claramente esta es una actividad ilegal. Ahora, a partir de este fallo, ¿qué tiene que ocurrir? Ya, la publicidad en canales de televisión. Bueno, CNTV, por el Consejo Nacional de Televisión, ¿no? Es una actividad ilegal que se está desarrollando en el espectro electromagnético concesionado a estos canales. Entonces va a tener que empezar a cursar multas. ¡Ojo, canales de televisión! Oiga, ¿qué es lo que ocurre con la NFP? La NFP, frente al requerimiento del Ministerio del Interior de que cortara todo vínculo con estas casas de apuestas. ¿Qué es lo que dijo? Dos días después dijo, oye, ¿sabe qué? No, yo voy a recurrir a la justicia porque esto está coartando la libertad. Ah, bueno, resulta que ahora no sé dónde quedó esa estrategia como decía el Ministro Cordero porque tienen un fallo de la Corte Suprema. O sea, esto va a llegar ahí de todas maneras. Sí, ojo. Y van a fallar lo mismo. O sea, esta es una actividad ilegal. Entonces, ojo también, esa remetida de la NFP la van a tener que pensar de nuevo. Oiga, mire, este igual que si estuvieran vendiendo droga, ¿no? Dijeron, mire, Tutsi, ¿no? El equipo tanto, ah, por metanfetamina, patrocinado por... Claro, o sea, la envergadura es distinta, pero es lo mismo, una actividad ilegal. Y fíjense, la norma que regula el juego, que es muy escrita en Chile desde siempre, desde el Código Civil de Andrés Bello, siempre en Chile el juego ha sido bastante restringido en cuanto a todos los juegos de azar, se ha diseñado de una manera tal, no solamente para garantizar recursos suficientes para el fisco, ¿no? Para el patrimonio fiscal, pero también sobre todas las regiones y a las comunas de nuestro país. Sí, eso es muy importante, ¿no? Sino que además es para proteger a quienes concurren a estos lugares. Usted dirá, ¿cómo? Fíjese, esas maquinitas que usted ve en los casinos, ¿sabe qué? Que para entrar a Chile y que puedan funcionar, tienen que ser homologadas por la superintendencia de casinos. ¿Qué significa eso? Tienen que ver que efectivamente funcionen en términos tales de que no sean una estafa o un fraude para la persona que los utiliza, o sea, que realmente sean de hacer. Más allá de que uno nunca gana en el casino. Uno nunca gana, bueno, siempre haya durado, ahí yo le voy a contar una, pero no, se supone que hay técnicas, pero ninguna resulta. Bueno, pero también los juegos de carta, toda la oferta que hacen los casinos también se encuentra en un catálogo de juegos que está muy regulado. ¿Y cuál es el problema? Acá se abren juegos que no están regulados, que pueden ser fraudulentos en su implementación para las personas que hacen la apuesta, y tampoco hay resguardo a niñas, niños, adolescentes y a las personas que sufren ludopatía, que es una enfermedad que destroza familia, que está muy invisibilizada en nuestra sociedad.